Rally y Paracaidismo, segunda parte Nación Deportiva se encuentra hoy en el sur del Ecuador. Situada en la parte oriental de la provincia de Loja, nos encontramos hoy en su capital homónima. Se fundó en 1859 y hoy por hoy es llamada también la capital cultural y musical del Ecuador. Estamos en la Sentinela del Sur para llevar a sus pantallas a una leyenda del Rally Nacional. Hablaremos con la dinastía que ha regalado a la ciudad llamada también la Castellana el orgullo de ser la única en el país en poseer siete ediciones del máximo evento del Rally Nacional, La Vuelta a la República. Soy Janet Lozada y les doy la bienvenida a este bello rincón de nuestra nación deportiva. La Vuelta a la República El primero de mi papá, 1987, como dice, el primer gallo que dejó abriendo el gallinero y se salieron todos los gallos, porque de ahí otro lojano que gana es Luis Reyes, gana tres vueltas a la República, de ahí gana Luis Egarra. Luego de 15 años de que gana mi padre, gano yo en el 2002, gano 2003, 2004 no corrimos, 2005 vuelve a ganar mi hermano, 2006 corremos los dos, yo tuve un accidente en el Subaru y gana mi hermano nuevamente en el 2006, 2007 salimos a correr el sudamericano, en el 2008 regresamos a correr nuevamente aquí la vuelta y vuelve a ganar Rubén, 2009 no corrimos, 2010 regresamos a correr, en este caso manejando yo. ¿Alternando? 2010 alternamos. Alternamos. Una etapa manejaba él, otra etapa no. Y ganamos nuevamente la vuelta. Entonces tenemos en la familia siete títulos, podría decir, o sea, padre e hijos en el mismo deporte para Loja. Y aparte de eso, ahorita Loja se convierte en la provincia con 11 títulos a nivel... Sí, es el que mayor vuelta se ha ganado, la provincia que mayor vuelta se ha ganado. Bueno, con la que ganó, el año pasado hubo ganado Lucho. Ah, sí, ganó Lucho, sí, realmente. El año pasado ganó Lucho. En el 2011 ganó Lucho, igualamos nuevamente. No sé si estamos iguales con Ambanto en la cantidad de vueltas ganadas en total. Bueno, mi papá tiene su trayectoria tanto en el mundo del negocio como en el mundo deportivo aquí en Loja. Mi papá es del Cisne. Él nació el 17 de junio de 1953. Él es de la parroquia del Cisne, donde es nuestra sagrada imagen de la Virgen del Cisne, nuestra churonita. A su corta edad tuvo que trabajar fuerte, junto con mi abuelita y con mis tíos, con los hermanos. Anteriormente en las temporadas festivas de la churonita vendían lo que es comida. Entonces él tenía que estar junto con mis tíos acarreando la leña, todo para que se cocine en esa época. Entonces luego de él, él salió a Loja a menor edad a trabajar. Trabajaba vendiendo como comerciante. Siempre ha sido mi padre una persona emprendedora, una persona de metas. Y cuando él se propone algo es porque lo va a hacer y porque lo quiere hacer. Entonces siempre ha tratado él de hacer eso. Poco a poco fue mejorando sus ingresos. Luego ingresó a trabajar en lo que anteriormente era Ineri. Continuó sus estudios aquí en el Bernardo Valdivieso. Hasta que conoció a mi mamá. Se casaron. Trabajaba en el día durante Ineri. En la noche logró comprar ya un taxi. Era taxista en la noche. Se iba a Quito. Traía carros. Comerciaba vehículos. Y siempre tuvo este lineamiento por el negocio de los vehículos. Siempre le gustaron los vehículos. En el 78 cuando nazco yo ya tenía él el negocio de carros usados que iba y vendía. Trabajaba en Ineri. Traía su carro. Los vendía. Aparte tenía ya el taxi que ya generaba ingresos. Siempre estuvo ligado al automovilismo. Él desde el 81, 82 ya corría. Empezó a correr ya en el taxi que él hacía el trabajo en el día. Corría también en ciertas carreras. Ya un poco más estables con el patio de carros usados. En el 86 mi papá ya adquiere un Volkswagen Golf. Porque él venía participando anteriormente en las Datsun 1200. Y siempre tenía mala suerte. Desde que él empezó a correr las vueltas a la República alrededor del 84, 85. Nunca terminaba las vueltas. Se quedaba siempre por daños de vehículo, daños de embrague. Manejaba muy bien el tema tierra mi papá. Pero en el 86 él ya adquiere un Volkswagen Golf que lo hace preparar. En el 87 él vuelve a participar y en esa ocasión sí gana la vuelta a la República. Convirtiéndose en el primer lojano en ganar es el evento mayor del automovilismo. Me inicié en un vehículo taxi que lo tenía de servicio y realmente me gustaba. Y recuerdo mi primera competencia fue en la ciudad. Luego después ya vinieron las vueltas a la República en Datsun 1200. Luego después se pasó al automóvil Datsun que se ocupó todo el equipo. Realmente yo creo que uno nace con esa pasión por el automovilismo. Simplemente que hay que tener ganas para desarrollarlas, para ser creativo en algunas circunstancias cuando no hay las posibilidades económicas para comprar un vehículo preparado, listo, uno mismo va a hacerlo. Yo recuerdo la situación económica no era acorde en ese entonces. Entonces nos ideamos a las preparaciones por cuenta propia, tanto en el motor como en la carrocería. Lo hacíamos nosotros mismos y bueno, gracias a Dios tuvimos resultados. Yo me acuerdo de muy pequeño que mi papá reparábamos el auto de Volkswagen en el patio de la casa. Ahí se lavaba, ahí se reforzaba con los mecánicos, se revisaba toda la parte mecánica. Y siempre éramos toda la familia. Siempre estaba mi mamá ayudándole, ya sea con almohadillas para hacerlas para el auto, para los asientos que mi mamá mismo las confeccionaba. Qué alegría que nos dio cuando triunfamos en el campeonato de rally sudamericano en el Perú. Con ese triunfo nos pusimos a la punta del campeonato sudamericano. Y eso realmente es una alegría para uno que le gusta el automovilismo y para los hinchas también y para los allegados que gustan el automovilismo. Realmente yo creo que tiene que ser una satisfacción muy grande, como lo fue para la familia Cuenca y en especial para mí como padre. Confesionabas que cuando ganó tu padre la vuelta, llegó aquí a Loja y como fue el primer lojano en ganar la vuelta, la gente la recibió, pero con un cariño salvaje. Sí, fue todo una odisea el regreso de mi padre hacia acá a Loja, luego de la vuelta a la República. Ya recibió, bueno, ya al terminar la vuelta en Quito, cuando vinieron ese tiempo tenían que viajar solo por la costa porque por la sierra era una vía completamente destruida, estoy hablando del 87. Entonces, cuando llegaron a Machala hubo un paro, mi papá tuvo que dejar el carro en Machala, cruzar a pie el paro, alquilar un taxi y yo lo recibí en el sector de Chahuarpamba. Cuando llegamos a San Pedro de la Bendita ya empezó luz y vida con la primera transmisión ya del recibimiento de mi papá. Cuando llegamos a Catamayo era un recibimiento... Apoteósico. Algo realmente que no lo he vuelto a ver. Se lo he vuelto a ver, yo lo he visto cuando viene la Churonita. Entonces, para mí fue algo muy gratificante, tenía escasos años de edad, tal vez unos ocho o nueve años. Y esto para mí fue algo que se me quedó grabado por completo porque llegar en toda una caravana desde Catamayo, llegar aquí a Loja, llegar al Parque Central, recorrer toda la ciudad y que toda la gente se abolque al Parque Central. Qué lindo. Una plataforma inmensa y todo el Parque Central lleno de gente aplaudiendo y apoyando. Y es gratificante para nosotros. Yo me recuerdo que a mi padre lo pasaban en hombros hasta la plataforma, yo también, mi hermana, mi hermano también que estaba muy pequeño. Entonces, esas cosas se quedan grabadas y es un recuerdo muy bonito que tenemos que nuestra ciudad hizo cuando mi padre ganó el primer evento. Nación deportiva desde la Sentinela del Sur continúa su aventura en Rally con la familia Cuenca también esta semana. Hoy correremos con el menor de los hermanos Cuenca, hoy correremos con Rubén. Como ustedes recordarán, la semana pasada nosotros corrimos con el homónimo de su padre, corrimos con Homero Junior. Nos han dicho que el menor, que la guagua, como bien lo llaman sus amigos y sus familiares, pues es un poquito más agresivo al volante. Vamos a vivir esta experiencia. Ustedes estarán dentro del habitáculo, como lo llaman ellos, al interior del auto. Ustedes estarán conmigo en varias cámaras. Así que espero que la puedan vivir a esta experiencia con toda la intensidad y la adrenalina como la viviremos nosotros. Bienvenidos, amigos, amigas. Esta es Nuestra Nación Deportiva. Cada pueblo tiene su identidad. One blood, one love, una humanidad, una variedad de pueblos, costumbres y ritmos, llegados del pasado, como testimonios dolorosos. Mis raíces están en dos países y hablo dos idiomas, aún no me define. Soy yo, yo solo quiero bandera, soy aire, fuego, mar y tierra. Cierro en lugares, nebados y lagos. Cosa mantilares, un país agrociano. Corriente a salvar y ricos, somos afortunados. Varios talentos lentos estamos todos mezclados. No hay que siempre en la cabeza, no nos vamos a dar. Cierro en lugar, no nos vamos a dar. Cierro en lugar, no nos vamos a dar. Cierro en lugar, no nos vamos a dar. ¡Gracias! En Loja, realmente mis hijos son el ejemplo en el automovilismo y no, ¿por qué no decirlo en el país? Sí, yo sí pienso que alguna vez darme otra vuelta, competir otra vuelta, no con el ánimo de ganar, porque realmente las circunstancias son diferentes, uno no puede competir con un joven de 25 o 30 años en el estado físico, los vehículos actuales de punta necesitan una buena preparación física, entonces uno ya no está en condiciones, realmente por más buen vehículo que tenga, ¿no? Bueno, pero sí volvería a darme una vuelta a la República por la prestación de correr nuevamente una vuelta a la República. Sí, tiene que copiarse. Bueno, si el jefe dice, como dice él, tenemos que hacerlo, o sea, desorden. No se despegue de nuestras pantallas en breves minutos la velocidad y la adrenalina del rally, prohibido migrar de nuestra nación deportiva. El hombre desde sus inicios siempre quiso volar, entonces es emocionante volar. Todo el mundo ve un paracaídas, ve un avión y siempre quiere sentir esa sensación de volar, sentirse libre. ¿Qué es lo que voy a sentir en este primer saludo? Tienes que experimentarlo primero. Tienes que experimentarlo una nación increíble, ¿no? Lo que te voy a garantizar es que te va a gustar. El paracaidismo es un deporte de riesgo controlado siempre y cuando se practique con personal. Experto y calificado. Desde los años 80 se practica el paracaidismo tándem, que quiere decir precisamente que este experto está unido hacia su alumno a través de un arnés y de un paracaídas dual, que disminuye al máximo los riesgos que puedan ser existentes en una actividad de esta naturaleza. El paracaidismo inició con el paracaidismo militar, ¿no? El tema de paracaídas de banda. Militarmente se inició el paracaidismo. Luego vino el salto libre, que es la caída libre. ¿Qué es el paracaidismo? El paracaidismo es el salto que se realiza en un paracaídas de banda, que es redondo. Nuestros paracaídas en lo que es salto libre son paracaídas rectangulares. ¿Qué son los paracaídas rectangulares? Son unos dirigibles que se dirigen al sitio donde tú quieres llegar. Te pones un objetivo, marcas el punto donde vas a aterrizar y tienes que tratar de llegar lo más cerca posible de ese punto. Esos son nuestros paracaídas libres o dirigibles y de salto libre. Se juntan las manías y te veo otra vez, te veo otra vez. ¿Será que te pasa lo mismo? Porque si te pasa, ¿qué te pasa? ¿Qué ha de ser? No, 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 no. Yo tengo al momento 42 años de ser paracaidista. Y en la especialidad de salto libre tengo 37 años que salto libre. Es el día de hoy. Me zapa estómago y las piernas las pone hacia atrás. ¿Qué pasa? Que solamente el salto depende de usted. Si usted hace las cosas que yo le digo, no va de maravilla. ¿A qué no va de maravilla? Le aseguro que voy a hacer exactamente lo que usted dijo. Mire, perdón que me lo ponga para atrás. Claro. Su posición va a ser ahí, mirando al frente, siempre mirando al camarógrafo. En lo que yo le diga, ready, set, go, salimos y adoptar la posición. ¿Por qué no en español? A ver, ¿por qué no en español? ¿Ya? Me quedo así. Sí. De esta manera, ahí los brazos. Y usted las piernas me las pone de esta manera, mire. Ahí, hacia atrás, hacia atrás, de esta manera. Ya. Sin hacer fuerza. Háganmela atrás. Una, solo una, solo una. Ya. Ya, yo le engancho. En lo que le engancho, usted me deposita. Póngale ahí. Cosa que yo tengo el dominio de sus piernas. Si yo quiero más atrás, más adelante, yo tengo el dominio de sus piernas. Y sus brazos. Y volamos de esta manera, cosas que ahí en lo que volamos, yo le cojo y le levanto la mirada porque el camarógrafo viene. Ajá. Y usted le coge, si quiere le hace la mano, cosas que los dos compañeros vienen. Y ni siquiera nos hemos tomado un café. Sí. Ya ha sido. Y ya. Claro, de esta manera, ahí volamos. Ya salimos. Me entendió. Sí. Ready, set, go. Arriba no se va a escuchar. Sí, solamente el agua. Arriba, abajo y afuera. Y usted, así en esta posición. Ajá. Arriba, abajo, ve el colchón. El colchón de las nubecitas. Esas nubes, usted las observa así. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Esto me rejuvenece. Entonces, me mantengo activo. Estoy haciendo lo mismo que está haciendo un muchacho, un joven de 20 años. Yo estoy haciendo y con más experiencia, lógicamente. Entonces también a mi familia le encanta que yo practique esto Mis hijas fueron paracaidistas, hicieron pocos atos en el año 76 Lógicamente ya tienen su edad, ya no lo hacen Pero yo sigo practicando ese deporte No te olvides de contactarte con nosotros Síguenos en Twitter como arroba Naciones de TV Búscanos en Facebook como Nación Deportiva O escríbenos a naciondeportiva-stv-hotmail.com Y ahorita vamos a poner el overón En directo del Ecuador ando buscando mi media mitad La parte de mi ser sin cual sería pura soledad América Latina recorre en mis venas Mi sangre lleva el flow profundo del Amazonas Aquí descubre un paraíso, un Eden en peligro Donde la naturaleza no encuentra alivio Este paracaídas es un paracaídas para dos personas Este equipo tiene dos paracaídas Si usted no abre, este paracaídas automáticamente viene y se activa y abre esto Si, esto le jala O sea, esto podría pasar cuando la persona se desmaya O tiene reconocimientos Lógicamente, pero yo pienso que nosotros no va a pasar eso A mi nunca me ha pasado Este es el principal Si usted jala este, sale este Si usted jala el de acá Va a salir el de acá Si me tiene, cosa que tenemos la opción Tanto abrir el con el de aquí Que es para el pasajero Como el instructor Ya, ya estamos listos Te va a dar un poquito de miedo Pero nosotros vamos a estar al lado tuyo Te vamos a dar seguridad Tienes un estandista experimentado Él también es estandista Yo soy instructor, ya te dije Así que vamos a volar súper bien Y vamos a disfrutar de este salto Vamos a subir bastante alto Para que pueda volar más Cero nervios Más bien muy emocionada ¿A quién dedicas al salto? Si, parece que va a tener los motores Sorteo No se abrió ni la puerta que abrí Ni la puerta que abrí No salí de ti Del estado deteriorado En que me has dejado Pero no solo tu 18 ¿Por qué no te vio a vivir? Tell me that you want a vivir Now it's gotta look at grim Coming in a strange way All up in my melanin, no feeling in ¿Por qué no te vio a vivir? Tell me that you want a vivir Now it's gotta look at grim Coming in a strange way All up in my melanin, no feeling in que tenías en cuenta y sentimos verdad y salió de ti y yo no me he olvidado que a ti se te olvida 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 en el futuro de las masas. Impulsa hacia adentro para que puedas entrar en el asiento. Dios mío, mis caderas son un pequeño problema. Cosa que yo tengo el dominio de sus piernas. Si yo quiero más atrás, más adelante, yo tengo el dominio de sus piernas. Y sus brazos. Y volamos de esta manera. Cosa que ahí en lo que volamos, yo le cojo y le levanto la mirada porque el camarógrafo viene y usted le coge, si quiere le hace la mano, cosa que los dos compañeros vienen. Y ni siquiera nos hemos tomado un café. Claro, porque está aquí el... Sí, aquí. Va a haber aquí y yo voy a tener uno acá. Pero si usted quiere, yo le cojo aquí. Estoy observando y... Insisto, y ni un café. Y por qué... Así volteaste. Hola, soy Daniel Lozada. Y esta es Nación Departida. Y la sonrisa la contesta. ... ... ...